Bienvenidos al cuarto vídeo en el que vamos a hablar de las diferencias entre Assassin's Creed Origins y la realidad histórica del Antiguo Egipto. En este nuevo vídeo vamos a hablar de la ciudad de Taposiris Magna. Poco después de abandonar Siwa, la primera ciudad en la que comenzamos el juego, llegamos a una zona bañada por el lago Mariut, en la que encontramos una ciudad con un gran templo dedicado a Sehmet. Primero de todo debemos conocer que esta ciudad, que es conocida como Taposiris Magna en el mundo real, porque se decía que albergaba la tumba de Osiris, fue fundada en época de Ptolomeo II. Por tanto, de momento aquí no encontramos un anacronismo al respecto. No obstante, en el juego recibe un nombre diferente. Taposiris Magna pertenecía a Alejandría y actualmente es una de las zonas denominada Abu Sir, que no hay que confundir con Abu Sir, donde se encuentran las pirámides de la quinta dinastía. ¿Y cuál es el primer cambio respecto a la historia que encontramos? El templo de la ciudad, sin lugar a dudas, que estamos viendo en las imágenes así como en la diapositiva anterior. En el juego, el templo está dedicado a Sehmet, la diosa leona, como podemos ver en las imágenes de la izquierda, así como de la derecha en menor medida con las esfinges con su cabeza de leona. No obstante, sin embargo, el templo allí erigido pertenecía realmente a Osiris, y hay el nombre de Taposiris Magna, del que todavía podemos ver ruinas in situ. Algunos han querido ver, incluso en esta zona, como el lugar donde se encontraría la famosa tumba de Cleopatra VII, de existir tal tumba. De hecho, aquí podemos ver una vista interna de la parte meridional del templo de Osiris, que se encuentra en Taposiris Magna. Este es el templo real, quitando esa representación del juego adaptada a la diosa Sehmet. Fue atravesando el lago Mariud, precisamente tras haber fundado Alejandría, cuando Alejandro Magno se dirigió al Osiris de Sigua, el templo de Amón, donde consultó al oráculo y resultó ser el hijo de Amón, y por tanto, legítimo rey del país, dando paso tras su muerte al gobierno de la dinastía tolemaica.